Aquí estamos, esto es lo que se llama una media luna, una media luna de ambas partes, ahí está, ahí ahora tomen terminación, lo que es terminación, llenándolo, esto es ahora y después lo a ver después, cuando esté listo, así que ojo, después ya se necesita en cada esquina ahí, su ojito le va en cada esquina, y del agua arriba aquí, en el interior de la media luna, ahí le metemos que se llama una luna de neón alrededor, amarillita, bien bonita, queda como debe ser, bendiciones, bendiciones, así que para contrataciones 829-828-0239, ahí se comunicarán con el maestro chirroquero Ricardo, así que hasta la vista.